Música Bueno pues según el equipo de restauradores de Lanzarote del COVID-19 un 20% de los nuevos contagios se producen a través de los estudiantes que regresan de la península o de otras islas de Canarias Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio también a todos aquellos que nos ven a través de internet Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo está usted Don Pedro? Jorge, muy bien, acalorado pero bien La verdad que hoy hace, para mí hoy es el día más caluroso de lo que llevamos de año Buenas tardes Don Valentín ¿Qué tal Jorge, cómo estamos? Hace calor, ¿eh? Yo ya es que no sé si hace más calor que ayer o ayer hace más calor Yo creo que hoy hace más calor porque hace menos viento, me da a mí Yo tengo menos calor que ayer pero hay una razón fundamental, no tengo chaqueta No tiene chaqueta ¿Te está mal a la hora con el dato que se queda? Es que Don Pedro no se suele cambiar de chaqueta Con el dato que se queda al principio, siguen los estudiantes, siguen teniendo que hacerse las pruebas y todo eso Quiero decir que siguen un control, los que vengan descontrolados también Si no, con ese dato que quería decir, que ahora voy a ampliar, es decir, no es que el 20% Porque inicialmente se entendió que el 20% de todos los estudiantes que venían ahora de regreso para las vacaciones a Lanzarote De la península extranjera o de Canarias, venían contagiados No, no, es que esas personas que vienen, que puede ser el 2, el 3, el 4% A su vez contagian al resto de personas, familiares, amigos Significa que el 20% de los contagios que venían en Lanzarote De los nuevos contagios Bueno, pues eso es más creíble, ¿no? Los otros parecían más... que el 20% de todos los que lleguen Sería mucho más raro Pero la noticia quizás buena e interesante de cara a todo A la enfermedad, pero también de cara a la economía Es que Lanzarote, por ejemplo, el pasado domingo Solo, solo no, no hubo ni un solo contagio O no se detectó, no se detectó ni un solo contagio Hoy no lo tenemos oficialmente Pero parece que va a haber aumentado los contagios a 9 Pero en cualquier caso, Pedro, estamos en la parte baja Estamos por debajo del 25% a los 7 días Y en torno al 50% acumulado a los 14 Hombre, y es importante, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien Desde hace mucho tiempo en Lanzarote Parece que sí aprendimos en Navidad, ¿no? Y los datos así lo han ido indicando Y desde el punto de vista económico Son datos fundamentales para esa posible apertura del Reino Unido Unido a que a partir del, no sé si el 15 o el 19 No se van a exigir cuarentena No se van a poner cuarentena Porque ellos mismos van a empezar su desescalada Lo que puede significar es la llegada Yo no sé si al final o no está confirmado Esa reserva masiva de turismo británico Que se está diciendo por ahí Bueno, un aumento de un 21% De todas las reservas que se hacen Un 21% en Canarias son de británicos Pero eso, como tú bien quieres decir No significa Primero que es un 21% del total Segundo, que no quiere decir Que de ese 21% vayan a venir todos Porque mucha gente reserva Y después creyendo con la expectativa De que efectivamente puedan venir sin ningún problema Los ingleses me refiero O los británicos Pero en cualquier caso, Valentín Las cosas ya ayer lo decía El consejero de Que lo vi muy acertado ayer Al consejero de turismo Del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez Pues la verdad es que No podemos tirar las campanas al aire Con el turismo extranjero para verano No, está clarísimo Y más con toda la incertidumbre Porque cuando cierras un grifo Se abre otro Es decir, cuando ahora mismo sabemos Que el Reino Unido Pues a partir del día 19 Y a principios de agosto Ya a sus compatriotas Digamos, les permite Viajar, por ejemplo, a España Que está en Ámbar Sin a la vuelta Tener que hacer Ningún tipo de cuarentena de 10 días Con lo cual eso Si te pones en que tú eres inglés Y dices Oye, pues me voy a Canadá sin problema Porque tengo las dos vacunas O he pasado el COVID O tengo una PCR Me voy de cabeza Con lo cual es una noticia Súper positiva Pero ayer mismo también Nos ponían en otra Digamos, en otro tipo de baremos El de la Unión Europea Sobre informes epidemiológicos en general En el que Por el hecho de que Tenerife Esté subiendo Como está subiendo ahora El número de contagios Pues nos están poniendo Como, digamos Una zona de riesgo Pero claro, eso también Digamos que los mensajes Llegan muy cruzados Pero para nuestro Digamos, turista O nuestro emisor De turismo fundamental Que es Reino Unido La mejor noticia Y lo que hay que dejar claro Y que tengan ellos claro Y que tengamos todos claro Es que a partir del día 19 Los que tengan Los que estén vacunados Tengan el pasaporte COVID Y pueden venir a Canadá Sin problema Porque a la vuelta No van a ser No van a ser cuarentena Eso es importante Bueno, nosotros hablamos Con Baltasar Gómez Que es el jefe Del equipo de rastreadores El enfermero Y esto es lo que nos contaba A los informativos De Lanzarote Televisión El equipo de rastreadores De Lanzarote ha comprobado Que tras acabarse El curso escolar Y universitario Ha habido un incremento De contagios por coronavirus Pero el dato más significativo Es que un 20% De los nuevos contagios Están relacionados Con estudiantes universitarios Lanzaroteños Que regresan a la isla Por vacaciones de verano Y que vienen contagiados Por COVID-19 Así lo confirma El jefe del equipo De rastreadores El enfermero Baltasar Gómez Desde que hemos tenido Esta operación De digamos Que ha cerrado Lo que es las universidades En junio Y las escuelas Pues estamos teniendo Un 20% de casos De los estudiantes Que nos vuelven A la isla de Lanzarote Son residentes Que estudian fuera Y vienen infectados Un 20% De los casos detectados Hasta ahora Asimismo El 60% De los contagios Registrados en las últimas semanas Son personas De menos de 45 años Siendo mayoría Los de la franja De entre 30 y 20 años Lo que indica Que son las personas jóvenes No vacunadas Los que están transmitiendo El virus en la isla Más del 60% De los casos Lo tenemos en menores De 45 años Si bien la población Más joven De en torno a los 18 O 30 años Es la que tiene Una parte importante De esa casuística Así y todo Lanzarote De momento Tiene controlada La expansión De la pandemia Y aunque hoy Vuelve la isla A tener 9 casos De coronavirus Ayer el dato Del domingo Era de ningún contagio Cosa que no ocurría En la isla Desde el mes de marzo Eso sí La trazabilidad De casos En Lanzarote Sigue siendo alta Los datos oficiales Del gobierno De Canarias Los que ellos manejan Tenemos una trazabilidad Del 60% Pero ya le decimos Que nosotros El equipo de rastreo Que es mayor La trazabilidad Que tenemos Puesto que En nuestros datos Actualizados A fecha De hoy mismo Tenemos un 45% De casos Asociados a brotes Y otro 45% Que son por Contactos estrechos Por tanto Es mayor la trazabilidad Que la que saca El gobierno de Canarias Que saca de miércoles A miércoles En cualquier caso La situación pandémica En estos momentos En Lanzarote Es buena Con unos 25 casos Acumulados a los 7 días Y algo más de 50 A los 14 Además no hay Ni una sola persona Ingresada en el hospital Doctor José Molina Orosa Con COVID-19 Bueno y precisamente Dentro de 5 minutos Vamos a tener Al jefe de la UCI Y en este caso Del hospital Molina Orosa De Lanzarote Porque queríamos Hablar con él Primero Por todo lo que han pasado Pero sobre todo Porque ya Desde hace unos días No hay ni una sola persona En la UCI Por COVID-19 Habrá personas Me imagino Por otras enfermedades Claro Hombre Se supone Nada más que por porcentajes Es lógico Y normal Que se tenga Que hayan pacientes En la UCI Pero es una gran noticia El estado De poca presión De ninguna Casi ninguna presión Casi no Ninguna presión Hospitalaria Es un dato muy a tener en cuenta Después de las situaciones Que hemos vivido Durante este Prácticamente año y medio De pandemia Efectivamente Y Valentín También Yo Esto después lo preguntaremos Los científicos No están de acuerdo Con esta teoría O alguno O la mayoría No están de acuerdo Con la teoría De otros científicos Que dicen Que no se puede ser comparable Cuando dicen Que hay por ejemplo Ahora mismo En Canaria Pues creo que ahora mismo En Canaria Puede haber diariamente Unos 200 400 300 300 y 400 Personas Contagiadas diariamente Si unos 300 Más o menos La media de unos 300 Pero dicen Que no es lo mismo No se puede hacer La situación Es decir Los semáforos Con los mismos Mecanismos Que lo hacíamos Hace 8 meses Porque ahora El perfil Del nuevo contagiado Nada tiene que ver Con el perfil Del contagiado De hace 9 meses Y sobre todo No tiene nada que ver La presión hospitalaria Como decía bien Pedro antes Por lo tanto Decían Que deberían De cambiar también Los datos Es decir No es lo mismo 50 contagiados Para entenderlo Acumulados En Canarias Ahora Que 50 Acumulados Hace 4 o 5 meses Cuando estaba En plena expansión Pero es más nocivo Antes o ahora Claro Mucho más Es más nocivo Ahora Es menos nocivo Ahora Porque la presión Hospitalaria Es casi mínima Porque el 90% De esas personas No terminan En el hospital No estoy No quiero ser frívolo Porque muchas veces La gente A ver No estoy quitando Importancia A los contagios De los jóvenes Que los tienen Y de hecho Hay que advertirles Que ya alguno Ha acabado Incluso en la UCI En Ibiza No me equivoco En Baleares seguro Uno de 20 años Que no tenía Ninguna enfermedad Previa Por lo tanto Por lo que sea El virus Te ataca de manera fuerte A algunas personas Le puede atacar Tanto a jóvenes O no jóvenes Es verdad Que biológicamente Estamos más preparados O están más preparados En este caso Los jóvenes Que los mayores Hombre, yo creo que Eso es evidente De hecho Uno de los índices Que se tenía en cuenta Recuerden que era El índice acumulado A 14 días A 7 días Pero el índice acumulado También entre los mayores De 65 ¿Por qué? Porque los mayores de 65 Eran personas de riesgo Ahora hay dos cosas Una Que los mayores de 65 Afortunadamente Ya están vacunados Con lo cual Sí que se pueden contagiar Aunque estés vacunado Con la doble pauta Pero los efectos No los vas a tener O no van a tener consecuencias No te van a ingresar Etcétera Entonces los casos Incluso que sean en jóvenes Que tienen que ser ingresados Son muy raros Pero claro Eso es el problema Que tiene Es que lanza un mensaje Como que para los jóvenes Bueno pues efectivamente Como no nos va a pasar nada Vamos a seguir Incumpliendo las normas Pero evidentemente De cara a Bueno A baremos Sobre todo De incidencias No sé cuánto De que la gente No nos vea tampoco Como zonas En las que Ahora mismo Lanzalote no es por nada Pero está mucho mejor Que con inglés Es decir que Con inglés en Londres Por ejemplo Tiene menos Posibilidades de contagiarse Aquí que en Londres Bueno ya tenemos Déjame nada más Que decir un pequeño apunte Para que vean los jóvenes Para que les pueda servir De ejemplo Uno de los últimos Creo que el segundo El penúltimo paciente Que salió De la planta De la UCI De la planta COVID En Lanzalote Que tú sabes Que lo conocía Está dando Sus primeros pasos Sin ayuda Imagínense Y es un chico Que tiene 30 años Lo digo para que los jóvenes Tengan en cuenta Me viene muy bien Este ejemplo Pedro Porque vamos a ir Ahora directamente A hablar con el jefe De la unidad De cuidado intensivo Del hospital Molina Orosa De Lanzalote Muy buenas tardes Don José Alberto Hola muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno José Alberto José Alberto Marcos Me imagino que estarán Ahora ustedes Un poco Mucho no Mucho más tranquilo Que hace Que hace un mes O dos meses ¿No? Estamos mucho más tranquilos Es verdad que No, pero cuando Se aparece Una presión Como la que teníamos Por COVID Aparece otra Que aparece en el cuerpo Y volvemos otra vez A tener la UCI Como estábamos antes Empezando a aparecer Pacientes de gran Y de mucha gravedad Que no son de COVID Pero a veces Hay una Lo que es la presión Por pacientes COVID Multipatológicos A la que tiene Y ahora mismo No tenemos tiempo Ahora mismo no hay Y creo que llevamos Casi una semana Si no me equivoco Sin nadie Incluso unos días Sin nadie también En la planta COVID Normal, ¿no? Prácticamente Prácticamente Y los que hemos tenido Así van Entonces Porque no han ingresado Por COVID Sino que son pacientes Que han ingresado Por otra patología Que tenían Infección por COVID Que no estaban Tocando chica Ya Entonces Es cierto Que el COVID Que asciende Queramos o no queramos Lo que es verdad No tiene la gravedad No tiene la presentación Que ha tenido En las anteriores horas Ya No, yo nada más Que tengo una curiosidad Bueno, nada más Que tengo varias Pero la primera Doctor Buenas tardes Y gracias Por el trabajo Que han hecho El tema de la mascarilla Me llama la atención Yo no sé si Como nada más Que lo vemos usted Usted está solo No está solo Pero todavía Siguen utilizando mascarilla Estando solo A lo mejor En el hospital A ver La normativa En los espacios cerrados Se sigue usando mascarilla Nosotros estamos además En un centro En el que Queramos o no queramos Existe un cintomato La normativa hospitalaria Sigue diciendo Que por prevención No tanto De la población En general Sino la prevención De personas De muchísimos riesgos Pues todavía Nos ha quitado El sello De la mascarilla Para el personal No doctor Una de las curiosidades Que yo quería Comentarle Es que bueno Aparte que ha sido Un trabajo muy duro El que ustedes han vivido Sobre todo Porque ha estado Sobresaturada La unidad de cuidado intensivo De la isla de Lanzarote También porque Tampoco tenemos Tantas camas Habilitadas para ello Digo Que mucha gente Se pregunta Y como curiosidad Hay gente que ha estado Hasta un mes Y mes y medio En la UCI Y más Y más Y más Y más tiempo Y esa gente Cuando sale doctor ¿Cómo salen? Pues depende Depende mucho De la patología De base Que pudiese tener Si tenía o no tenía Y el tiempo En el que ha estado Bajo sedación Y ventilación mecánica Pues de luego Todo Sin excepción Salen con alguna secuela Pueden ser secuelas temporales O pues ya veremos Si más adelante Se confirma Que son secuelas permanentes Esperemos que no Pero saben Tremendamente rehabilitados Muy dependientes Y ya veremos La recuperación La terapia se puede Y doctor Otra cosa También otra curiosidad Que muchas veces Me pregunta la gente Por whatsapp ¿Por qué hay tanta diferencia Cuando alguien Coge el COVID Entre Pues no sé Hasta gente joven Que puede llegar Y de hecho Están llegando A la unidad De cuidado intensivo ¿Por qué afecta Tanto a unos más Que otros Sin tener No digo los que tienen ya Enfermedades previas Sino Personas normales Que no tienen ninguna enfermedad ¿Por qué hay tanta diferencia Entre uno y otro? Pues lentamente Todavía no lo sabe Hay un montón de líneas De investigación abiertas Está claro Que las genéticas Tienen muchísimo que decir Hay muchísimos estudios Ya que dicen Que determinantes genéticos Pueden hacer Que tengas mayor susceptibilidad A la infección Y otros Que tengan No mayor susceptibilidad Sino mayor gravedad De presentación Pero todavía No son los mecanismos Tan precios Pero no solamente eso Puede tratarse De un problema de inóculo Puede ser Que la persona Que está contagiada O tenga un inóculo Mayor de virus Y que tenga Contagiado de más Todos son hipótesis Lo que sí sabemos Es que No podemos Poner el mismo Estatuto Para todos los pacientes Indecedentemente de la gravedad Hemos tenido pacientes Muy mayores Que han ido muy bien Hemos tenido pacientes Muy jóvenes Que han ido muy mal Y no hay forma No hay un traductor Que nos permita decir Cuando llega el paciente Cómo va a ir Y ya ahora dejo A mi compañero Y se ha aprendido algo Me refiero No solo a ustedes Sino en general La medicina Es decir Sabemos mucho más Me imagino ahora El tratamiento Que hay que dar Que hace un año Se sabe mucho más Pero también en algunas cosas Todavía nos quedan Todavía nos quedan muchísimas cosas Que nos permitirán En un futuro No solamente con el COVID Sino con cualquier otra enfermedad Bíblica que aparezca Llevarla de una manera Mucho mejor Hemos aprendido mucho En la organización Muchísimo Hemos aprendido muchísimo En previsión Pero todavía tenemos mucho más La propia institución Se quita el toque de queda Se quita la mascarilla Pues da la situación De que esto vuelva a la normalidad Ustedes que han estado En primera línea Pero en primera Primera línea Y han visto sufrir Y han visto morir a gente En los quirófanos Imagino que esto debe ser Un poco desconcertante De plantearse uno ¿Qué puedes hacer Ante estas situaciones? Desconcertante Y descorazonador Imagínate Dese cuenta que nosotros Lo comentaban ya antes Hemos tenido Una ocupación de intensivos De cerca del 400% Porque hay que matizar muy bien Los porcentajes Que da la consejería Pero el problema que viene ahora Es el que comentaban antes De la falsa confianza Es cierto que vamos muy bien Que vamos mucho mejor que antes Pero tenemos que tener claro Que el virus sí Y que habrá un porcentaje De pacientes Que como aún no sabemos Que es lo que va a provocar Que se convierte mal Que tengamos una mala evolución Vamos a seguir teniendo A la uva Yo siempre pongo el mismo ejemplo Todos los años Antes del COVID Se ha vacunado de la gripe Y las campañas De vacunación de la gripe Funcionan muy bien Y así todo A todos los años Hemos tenido pacientes Con gripe Y que han tenido que estar Intestados con la uva Si algún paciente Con gripe Ha vacunado Una reina vacunada Ha fallecido Son menos Pero sí Por lo tanto Hay que tener El sentido común Y hay que perder Esa falsa confianza Que nos da La mejoría en práctica Que hemos tenido Pedro Por cierto Ya que hacía referencia A la gripe Doctor Le preocupa Esa similitud Que mucha gente Hasta yo mismo O cualquiera Puede asociar Si no es que ahora Es como una gripe Después de haberlo Más o menos controlado Eso puede hacernos Que nos confiemos Nosotros Y también Las administraciones Y el sector sanitario Ustedes ya están Curados de espanto Y saben que esta enfermedad Es bastante dura Por lo que ha ocasionado Es lo que comentaba antes La falsa confianza Es cierto que cuando Una sociedad Empieza a tener Patrones de mejora Cuando hemos conseguido Que la vacuna Vaya a la velocidad Que va Con la inmunización Del porcentaje altísimo Que estamos teniendo ya Pues pierdes el miedo Y el perder el miedo Supone Que bajas la guardia Y bajas la guardia Está bien Siempre y cuando Se ha dado el sentido final El COVID ha venido Para quedar Y efectivamente Las habitaciones Que está habiendo ahora Aumentan El riesgo de transmisión Aumentan En algunas personas La gran edad Pero no estamos hablando De lo que ha pasado En la primera Segunda y tercera hora Pero no sabemos Si va a haber habitaciones Exteriores No sabemos Si va a haber Irrigaciones Si va a haber Virus nuevos Que desaparecen Y ocupen El nicho Que ocupa del COVID Por lo tanto Una cosa que nos ha hecho Aprender la pandemia Es que tenemos Que estar Ojo a peor A lo que pueda pasar En el futuro No es que nos cuidase Desprevenido Pero Hay que tener sentido Y doctor Ya que ha hablado Hacía referencia A una primera Segunda Tercera ola Ya la cuarta Parece que ya pasó Incluso Se habla de la quinta ola Lo decía Por las similitudes Que puede tener Con ese título De una película ¿Cree que estamos En la quinta ola? Pues no Salía Hay expertos Epidemiólogos Que no se ponen De acuerdo Antroidos Para saber si una cuarta O una quinta Nosotros Para bien o para mal La cuarta Nos pasó un poquito De refilón La tercera Fue catastrófica Y de momento La quinta Al intensivo No ha llegado A la población A la población En general Probablemente Haya una quinta Ola Agazapada Pero a nosotros No nos ha llegado Y eso depende De la saturación Del sistema De saber Que los pacientes Las pacientes De la población Está inmunizada Y que si tiene Una infección Pueda responder Mejor Y por lo tanto Con menos la vida Y tratarse Sin necesidad De estar en el hospital Y eso supone Que no se saturan Ni las plantas Intensivos Independientemente De la enfermedad Si se ha aprendido Algo yo creo Doctor Y es que el hospital De Lanzarote Necesita más medios Sobre todo Más camas UCI Yo creo que esto Ha quedado claro Y evidente Porque además Puede ser el COVID Pero dentro de 5 años O 10 años Puede ser cualquier otro virus El que pueda surgir Con la misma O igual virulencia Se ha aprendido De esto De que tenemos que Reforzar Los servicios Por lo menos La infraestructura Y también personal En este caso De los hospitales Por supuesto Yo estoy totalmente de acuerdo Creo que el hospital Funcionaba muy bien Cuando no había ninguna Nada como lo que nos ha pasado Sí Pero no permitía Un crecimiento Rápido O exponencial En caso de que Las cosas se estén mal Pero yo no estoy tan de acuerdo En que sea solamente Un problema de infraestructura Yo siento más Que es un problema de infraestructura Hay personal suficiente Para tener la necesidad En pasar Pero Y como yo puedo poner Una cama Con un monitor Y un respirador En un pasillo Aunque no sea intensivo Pero puedo mantener El paciente vivo Necesito personal Para poder manejar Y esto El personal Es lo que ahora mismo Más está Pero no aquí En toda España Y tenemos que tener Suficiente Tintura Flexibilidad Para poder aumentar Las plantillas De una manera sensata Que nos permitan Hacer frente A posibles problemas Que vengan Es difícil Contratar Frente a la tarde Es muy complicado Porque entre otras cosas Está faltando personal En toda España Creo En este caso Y claro No es lo mismo Que falte en Madrid Bueno Yo digo que es Una patada De una piedra Y salga frente Pero Venir a la tarde Supone una apuesta Una apuesta Muy importante De cambio de vida Y eso De alguna manera Tenemos que intentar Promocionar Pues de verdad José Alberto Marco Yo creo que usted Representa un poco Jefe de la unidad De cuidado intensivo Un poco También la imagen De todos los sanitarios Públicos En este caso De este país Y de la isla De Lanzarote Que han hecho Todo lo posible Para salvar El máximo de vida De la gente Que peor estaba En este caso Y que llegaron A ingresar Esta es la primera línea Esto si era la primera línea La trinquera Doctor por cierto En el resto De patologías Ya una vez Que parece Que está controlado Pues no vamos A estar de acuerdo Si O no se ponen Ni los epidemiólogos De acuerdo Si estamos En la cuarta Quinta ola Pero la velocidad De crucero En el resto De patologías Como está el hospital Pues tuvimos Justo cuando Cayeron La mayor parte De los ingresos Por COVID Hubo un momento En el que Pues fue fenomenal Y estamos volviendo Otra vez A lo que hemos tenido Todas El hospital Empieza a llenarse En la UCI Empieza a llenarse De patologías Muy graves Que es lo que Tiene que ser Para que tratamos Y ahora Hay que empezar A gestionar Lo que podría venir En caso Que pusiese mal El COVID Y hay que poder Compasinarlo Con la perfecta Asistencia A todo el resto De patologías graves Pero es verdad Pero es verdad Que los veranos Todas las vidas Han funcionado Como si fuese Una ola Subidas y bajadas No previsibles Y hay que estar preparados Para hacer este día Doctor Doctor Me pregunto por whatsapp Simplemente ya Ya habíamos terminado Pero me pregunto Ahora por whatsapp ¿Por qué hay personas Que ustedes no ingresaban Estando muy mal A lo mejor Personas que tenían 75 80 años Y no lo ingresaban En la UCI Esto es porque Me imagino Porque son personas Que ya están Muy débiles Para meterse En un proceso Tan Tan duro Como es estar En una UCI A ver Es un tema Muy delicado Porque yo creo Que no se ha explicado A la sociedad Perfectamente Lo que ha pasado Nosotros nunca Hemos denegado El ingreso A nadie Por la edad Se ha denegado Algún ingreso Porque era imposible La recuperación Independientemente De la edad Que tenía el paciente ¿Ha coincidido Con pacientes mayores? Sí Pero ha coincidido También con pacientes jóvenes Que eran irrecuperables Donde nosotros Tenemos Nuestra obligación Es intentar salvar Al paciente Pero tenemos Que partir de la base Que el paciente Tiene que ser salvado Si hemos pasado Un punto En el que ya No podemos hacer nada más No sirve de nada Empecinarnos Con él Porque es Incluso en contra De la edad Y no se trata De todo Creo que está claro Doctor Doctor Alberto Marco Jefe de la unidad De cuidado intensivo Del hospital Molina Rosa De Lanzarote Muchas gracias Y gracias También se lo damos a usted En nombre de todos los sanitarios O a todos los sanitarios En nombre de los tuyos Muy buenas tardes Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes Por el labor de información Venga un abrazo Saludos Bueno pues Pues está claro Son las personas Que quizá Han visto más de cerca La gente como se moría Y como se salvaba También Porque se dan Los dos casos Gente que estaba Muy mal Y se salvaba Y gente que estaba muy mal Me preocupa una cosa Que ha dicho Jorge Lo del hecho De que la gente No quiera venir Tampoco a No sé A Lanzarote Es uno de los graves problemas Que hay que intentar solucionarlo Es decir Porque es que si no Es decir Si la gente no quiere venir A la ciudad Pero te preocupa escucharlo Porque es un problema Que ha habido siempre No por eso te digo Me preocupa que siga Me preocupa que siga el problema Pedro Es decir Y que no Yo no voy a hacer nada Pero quien tiene La potestad para hacerlo Se ve que durante todo este tiempo No sigue haciendo nada Esto es lo que ha pasado En Lanzarote Es probablemente Dentro de la sanidad Uno de los principales problemas Y mira que tenemos Por ejemplo La dificultad que hay Para que vengan especialistas Y mira que tenemos Una escuela de enfermería Aquí incluso Pero vamos Lo de los médicos Que vengan aquí No sé A ver Incentivarlos económicamente Creo que se les incentiva Pero sobre todo Lo que es más complicado Es que vengan los especialistas Eso es lo que por lo visto Cuesta mucho De hecho me ha contado El gerente Que tienen que hacer A veces tirar De amistades Para poder encontrar Gente que quiera venir Prometiéndole el oro Y el moro Para que se desplacen Porque hay especialidades Que son muy difíciles Capacidad de convicción Y sobre todo Creo que estaba Por ejemplo Había alguien Que se dedicaba Al tema De la captación Del personal Que era como Si fuera una especie De monchi Dentro del hospital General Del servicio Que han hecho En este caso Pero no es por nada Yo sinceramente Creo que Los que hemos estado En el hospital En esta época De COVID No nos hemos dado cuenta De las dificultades Con las que trabajaban Porque estabas ahí Al fin y al cabo Lo más que te preocupa Es tú mismo O tu entorno O el compañero Que tienes al lado Y yo sinceramente Que me tocó Estar ahí Estar en una situación Bastante delicada Y ahora es cuando Me doy cuenta De lo que vivimos Allí dentro Lo mejor En esta zona Porque esto era La zona Fastidiada No llegamos a estar A lo mejor En la UCI Yo por lo menos Creo Creo Que yo tampoco Me entero Si estuve o no Pero si es verdad Que era una situación Mucho más complicada De la que estamos viviendo Ahora Y el mérito Que tiene esta gente Porque tú los veías En los primeros Por lo menos a mí me pasó En los primeros momentos Que para atenderte Solo Se tuvieron que Pertrellar Que parecía que iban A una guerra nuclear Tienen mucho Pero que mucho mérito ¿Eh? Jugándose La vida ellos mismos Bueno Pues lo cierto Es que de momento La noticia buena Es que íbamos todavía Pues casi ya una semana Sin nadie ingresado En la UCI En la isla de Lanzarote Y tampoco nadie En Ingresado En la planta No quiere decir Que en la atención primaria No hayan ido Mucha gente con enfermedades Se la hayan derivado Al hospital Y en el hospital Se le da el tratamiento Adecuado Y se le envía Otro vez a su casa Es decir Que ni siquiera Llegan a estar En En planta ¿No? Hasta hoy 72 personas Hay detectadas con COVID Más si se incorporan las 9 Y de hecho Y de hecho Con la nueva Con la nueva Variante Esta delta Y con el hecho De que se estén Contagiando los jóvenes Lo que está pasando En general A nivel por ejemplo Nacional Es que Quien está viendo ahora Se está viendo más agobiado Son la atención primaria Porque claro No llegan a A las UCI Etcétera Etcétera Los jóvenes Pero en la atención primaria Si que se generan problemas Cuando dan positivo Se contagian No sé qué Y entonces más información Piden Y más requerimientos En la fase 1 No ha empezado Con toda la atención presencial Y después otra cosa Con lo que decía Pedro antes Es decir Por ejemplo De la sanidad en Canarias Siempre ¿Qué se hace la encuesta? Intrahospitalaria Es decir La atención que reciben Los pacientes Donde sea En la UCI En planta Siempre Siempre No es buena No es muy buena Es de las mejores Hay casos excepcionales Que por desgracia Hay en todos los hospitales Y en todas Y en todas las profesiones Que efectivamente Pero no Me refiero En las empresas públicas En las empresas públicas Me refiero Que da gusto Ver cuando te tratan bien Pedro estuvo allí Yo estuve también El verano pasado Hace escasamente un año Y ingresado Tenemos suerte De tener esos profesionales Y realmente da gusto De estar allí Es verdad Que las instalaciones Se han quedado Y eso me lo comentaba Ahí Se han quedado Un poco obsoletas El aspecto que tiene ya El hospital Es que está envejecido No quiere decir que Yo que estuve He estado en este Y en el otro Prácticamente a la vez Uno seguido atrás de otro Y me estoy refiriendo Al de primer nivel Que puede ser El negrín Pero a mí tampoco Me convence Me da sensación de hotel Es una cosa Será que No había ni Dios Si no era los turnos Y no podía prácticamente Haber nadie Porque no podía recibir Ni visitas Yo te digo una cosa Yo he estado Los últimos tres meses En rehabilitación En el Morina Brosa Por un tema del pie Y tal Alguna fractura Y bueno Y la profesionalidad Y el tratamiento En rehabilitación En el hospital Aparte tiene una dependencia Bueno Yo La verdad es que Flipé Porque nunca había estado En rehabilitación Y es una dependencia Bastante grande Y hay muchísima gente Gente que se opera de rodillas Todo relacionado con trauma Y la verdad es que Súper profesionales Lo que pasa es que Después sí que Antes hablaba de las encuestas Intrahospitalarias Pero le hace las encuestas Sobre cómo funciona la sanidad Y bueno Ahí empieza la lista de espera No sé cuánto Y además Es que es un problema Además añadido con todo esto Pues tú imagínate La lista de espera Que hay en traumatología Aquí en la sala El otro día José Luis El gerente decía Que ya se empezaba A recuperar los datos Antes de la pandemia Pero eso lo dijo José Luis Y yo sí creo en alguien En José Luis El director gerente Ahora Luego de decirme esto Hay gente que ha dicho Que al contrario Que se ha disparado La lista de espera De manera Hombre Lo lógico Sería que se hayan disparado Porque no ha habido La misma atención No se ha podido ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos tratamientos? No se suspendieron Es que no se podía ir A los hospitales De todas maneras Nos espera un año Yo creo que Desde el punto de vista sanitario Tiene que ser positivo Porque está previsto Que se inaugure La unidad de hemodinámica Que hacía mucha falta Y el búnker de radioterapia La hemodinámica Era importantísimo Sobre todo Hombre Se quitó No se sigue avanzando Por el tema del COVID Pero digo que es importantísimo Porque esto Para que el mundo lo sepa Es lo que evitaría Por ejemplo Los tratamientos de infarto Y los traslados Como por ejemplo Que pasó a ti Si usted Eso no tenía que haberte trasladado Y te lo hubieran hecho aquí Me hubieran perdido ir En los 10 Estarían aquí Por ejemplo Estarían aquí Por ejemplo Bueno Me están diciendo Que vayamos a publicidad Vale Pero antes de nada Simplemente decir Que ya hoy Se inauguró Don Pedro Así cuando usted Se vaya otra vez Al hospital Puede ir A través de la Gracias Yo también te quiero Puede ir A través de la De la terminal 2 Es decir La pequeña De la aeropuera Hoy se inaugura Yo sé que lo dije De broma Porque evidentemente Uno no pasa por la terminal Cuando se llevan En esas condiciones Pero hombre Se inaugura No Se abre Porque la La terminal 2 Siempre ha estado Bueno Desde hace muchos años Estaba Más que inaugurada Lo que pasa es que se cerró Por el tema de la pandemia Pero miren toda la cantidad De vuelos que hay Esto es hoy Esto fue hoy A las 10 de la mañana Por ahí En la terminal Creo que ha sufrido mejoras Es que de todas maneras La terminal está cerrada Pero yo que viajo Como mínimo una vez al mes A Gran Canaria En la terminal internacional Los vuelos que había Los vuelos que habían Eran de Era casi todo De canal Claro Lógicamente Totalmente Pero mira Mira Pero ahí son listas De vuelos importantes El que Vamos Esto hace Hace 4 o 5 meses Era imposible verlo Y antes Y antes Hace 4 o 5 meses Fue el peor momento Uno de los proyectos que hay Es la de unirlas No es un pasillo Sino una especie De conectar Las dos Es que es fundamental Porque era evidente Que no tenía El trasiego de gente Como para tener Las dos terminales Oye Cierras la pequeña Y la verdad es que Para los que viajábamos Entre islas No supuso ninguna incomodidad El estar en esa Y es lógico A baratas costes Pero oye Lo de que haya Hay un pasillo interno Entre una y otra terminal Vamos Parece que ya Es obligado Sobre todo porque Antes tenías que salir fuera Bueno antes no Todavía tenías que salir fuera Para pasar de un lado a otro Todavía Todavía no está Subida la obra Por cierto Eso fue una de las promesas Imagínate lo que estamos esperando De Joel Delgado Cuando era senador Ustedes no se acuerdan De verlo ahí en la puerta Diciendo vamos a conectar La terminal La T1 con la T2 Pues dejó de ser senador Lleva Manuel Bardo Dos años y pico Y seguimos en las mismas condiciones Sí y mira Por cierto Por lo de la parada de Guagua Yo que soy asiduo La parada de Guagua De la terminal De la internacional Que es la 2 Está Pues Cerca Cerca de la parada de taxi Cuando llega un vuelo Interinsular ¿Qué hace todo el mundo? Va a recoger a su familiar ¿Verdad? ¿Dónde ponen los coches? En la parada En la parada de la Guagua O sea La Guagua tiene que Ya lo ha denunciado Algún sindicato De transporte Que la Guagua tiene que hacer Vamos a ver Si es NIPAT ¿Te imaginas de estar ahí? ¿Te imaginas de estar ahí? Yo de otra manera Yo creo que el aeropuerto de Lanzarote Necesita una reestructuración No es de recibo Que cuando usted va a buscar a la gente Prácticamente no tenga aparcamiento Claro Que nada más que subirse y bajar Es decir No hay aparcamiento Y encima Oye pues siempre está el guardia de turno Que para eso está Bueno La guardia O los mismos O los mismos Taxistas O incluso algo de esto Se molestan Porque tú estás tal Y se cabrean Porque a lo mejor Estás puesto en una raya amarilla Y tal En fin Evidentemente No se puede poner una raya amarilla Pero es que tampoco No hay sitio Es que no hay sitio Para eso está la policía No, no La policía está para eso A ver Si la pone a un No, me refiero a que No están los taxistas O los de la medicina Para llamarte la atención Que muchas veces parece Que se cree que Otra cosa Antes la primera media hora Era gratis Con lo cual Que te permite Ir a aparcar Y recoger a tu familia Ahora a lo mejor Media hora No sé cuánto te puedo gastar Un euro No sé lo que te cuesta Pero la gente No decide pagar el euro Sino ponerse La de la guagua No, pero es que la gente Normalmente es el que quiso Llegamos justo en el tiempo Estamos cinco minutos Y recogemos al pasajero Vamos a publicidad Y vamos a estar después Con la diputada nacional Y también consejera del Cabildo Ariagona González Bueno, pues ya está con nosotros La diputada Por la isla de Lanzarote Ariagona González También consejera del Cabildo Buenas tardes ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Bueno, Ariagona Por ir a un tema de actualidad Que no sé La verdad que no está No era de los temas Que habíamos dicho Que te íbamos a preguntar Pero es cierto Que ha sido actualidad Hoy he llamado yo A tu compañero Manolo Fajardo Palarea Pero estaba presidiendo Una comisión o algo Me dijo y no podía hablarme Me dijo dos cosas rápido El tema de la noticia Que se está hablando ahora En muchos sitios de Canarias Y es el nuevo informe Que ha dicho Costa Sobre el tema De la nueva delimitación De la zona El deslinde El deslinde, ¿no? De la zona de servidumbre Que se va a ampliar De 20 a 100 metros Y esto, según dicen algunos Pues no tiene mucho sentido En zonas donde ya están Consolidadas Esa vivienda O esos hoteles, ¿no? Sí, la verdad que Sin conocer la noticia Porque he estado hoy Con otras cosas Y no te puedo decir Mucho más Es de suponer Que en las zonas Que ya está consolidado Y que ya hay construcciones Pues obviamente No desaparecerían Lo que me dice la lógica Pero sin conocer la noticia Y sin haber estudiado En profundidad el tema Es que eso sería Para las nuevas zonas Digamos, o para las zonas Que están sin construir Que sean zonas libres Ahí se mantendrían Los 100 metros Y ese es el nuevo deslinde Que Costa ha propuesto Y en las zonas Que ya están consolidadas Pues es de entender Que las avenidas marítimas No van a desaparecer De tu manera, Ariagona Perdona que te diga Pero tú como diputada No estaría mal Que pudieras enterarte bien Sí, por supuesto ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay mucha No preocupación Porque la gente sabe Que... Pero sí, sobre todo La gente Me han llamado algunos De Punta Mujeres Algunos de Arrieta Que tienen sus casas Que han tenido todas sus casas Desde hace 50 años, ¿no? Y entonces hay cierta preocupación Sobre todo... Pero perdona Jorge Que te interrumpa El problema de Punta Mujeres Y buenas tardes, Ariagona No es que las casas Corran peligro Es que muchos vecinos De la zona Te lo digo porque Cada vez que entra Por ejemplo el senador Con nosotros en la radio Siempre manda mensajes Es que hay gente Que ha guardado terrenos Para sus hijos Al lado Y ahora esos terrenos Teniendo las casas De los padres A lo mejor en ese mismo Aledaña, pegadita Por los de al lado No van a poder hacer nada Y ese es el problema Sí, sí, ese también Ese es otro problema Bueno, pues entonces Lo que hago es mirar bien O sea, la noticia que ha salido Cuáles son las condiciones Y demás Porque la verdad Es que empezaría a hablar Sin tener conocimiento De lo que se ha probado Y no sería Hola, Ariagona Buenas tardes Pero fíjate si tiene Interés la noticia Porque yo la he seguido Por la provincia Y es que resulta que Sabes que el plan Supletorio de Illaiza Necesitaba un informe De costa Entonces el gobierno De Canarias Aprueba Le da el visto bueno Sin tener el informe Que no era perceptivo Sino era vinculante El informe de costa Costa se retrasa En dar el informe Y entonces lo que hace El gobierno de Canarias Por si no es administrativo Le da por poder Y dice oye No nos han dicho nada Y costa ahora Ha recurrido Ha dicho No, no Tengo un informe Y ese informe Es contrario Es decir Está poniendo en tela De juicio El litoral De toda Playa Blanca Turístico Etcétera Se está hablando ya De poner en peligro Un montón de hoteles Es decir Motos de puestos de trabajo Es decir La cosa es grave En función de esta cuestión Yo imagino que se aclarará Pero grave, grave Aria Gona ¿Sabes? Bueno Aria Gona Otra cosa que ha sido Mucho de actualidad A nivel del Congreso Y del Senado En este caso Aria Gona Ha sido el tema Del REF El otro día También teníamos aquí Al senador Y él lo trataba De aclarar Él le hizo Que votó a favor Efectivamente De la enmienda Que presentó El PSOE Tú me imagino Que también Habrá votado a favor De esa enmienda Que ahora El propio Parlamento De Canarias No está de acuerdo Es que no Vamos a ver Este tema Es mucho más complejo Y voy a intentar Explicarlo de forma simple Para que todos Nos puedan entender Vamos a ver El REF En lo que se refiere Al sector audiovisual Recoge dos premisas Por decirlo de esta manera Recoge un tope De 5,4 millones De euros De bonificación fiscal Eso es una parte De lo que recoge el REF Y recoge un diferencial De un 80% Con el tope De bonificación fiscal Que hay en la península Debido a la situación Del COVID Lo que hace el gobierno Es un decreto De medidas urgentes Para paliar La situación Del sector cultural En España Y lo que hacen Es subir Digamos Ese importe De bonificación De la misma manera En todo el estado Porque es una ayuda Puntual Creada por una situación Excepcional Y entonces Se suben 7 millones de euros Lo que deja A la península Que tenía 3 millones de euros Con 7 millones de euros Más En 10 millones de euros Y a Canarias Nos deja En 12,4 millones de euros Es decir Se está incumpliendo El REF De dos maneras diferentes La primera Que es que Nosotros tenemos Recogido un tope De bonificación De 5,4 millones de euros Y lo hemos aumentado Gracias a una enmienda Del Partido Socialista En 12,4 millones de euros Es un incumplimiento Positivo del REF Que nos gusta Y luego Es cierto Que ese 80% Del diferencial No se cumple Porque la subida Ha sido igual En todo el estado Debido a las medidas Urgentes Que se han puesto Para paliar la crisis Del COVID En el sector cultural Vale Entonces Incumplimos el REF De dos formas De una positiva De una manera positiva Porque el tope Es mayor Que el que recoge El REF Y de una manera De un incumplimiento Digamos lo negativo Porque no es un 80% De diferenciación Sino es menor Vale ¿Qué ocurre con esto? Que esto viene Ocasionado Por una situación puntual Eso no significa Que no vaya a luchar El Partido Socialista En Canarias Y por supuesto También en el gobierno estatal Para que ese 80% Esté recogido En este trámite Que comienza ahora Lo que ocurrió Fue que en el Senado El Partido Socialista Presenta una enmienda Con la que estaban de acuerdo El cláuster audiovisual De Canarias De que tuviésemos Un 12,4 millones De bonificación Para el año 2021 Y ahí se cometió Un error técnico Porque tendría que haber Se tendría que haber Presentado esa enmienda Para el año 2020 Y para el año 2021 Se intentó Que Coalición Canaria Y el Partido Popular Permitieran corregir Técnicamente Esa enmienda Para que la bonificación De los 12,4 millones De euros No entrase solamente En el 2021 Sino que también Entrase en el 2020 No permitieron La corrección técnica De esa enmienda Es decir Lo que se aprobó En el Senado En la enmienda Fue solamente Para el 2021 Y dejaron Al sector audiovisual De Canarias Tirado Y esa es la palabra Porque en vez De poder tener 12,4 millones De euros Se quedaron Con 5,4 millones De euros Afortunadamente El gobierno De la nación Por decreto Por decreto Hizo que también En el año 2020 El importe total De bonificación Sea con 12,4 millones De euros El Partido Popular Y Coalición Canaria Lo que quisieron ahí Fue dañar Al Partido Socialista Y realmente Lo que dañaron Fue al sector audiovisual Canario Porque de hecho El sector está de acuerdo Con un aumento De un 5,4 A un 12,4 Que es un incumplimiento Del REF Positivo Positivo Que queremos todos Pero del que nadie habla Luego también hablamos De un incumplimiento Del REF negativo Que es el del 80% Que todos queremos Y es del que todo hablamos Pero aquí hay que poner Todas las cartas Sobre la mesa Y saber lo que está ocurriendo Yo ahora te lo agradezco Que lo haya explicado también Porque la verdad Que lo ha explicado Muy claro Pero si es cierto Que lo que al menos Nos dicen a nosotros Desde el propio gobierno De Canarias Es decir Román Rodríguez El propio señor Quevedo Que no es del gobierno Pero es de Apoya al gobierno El gobierno de Canarias Como diputado De Nueva Canarias Y también al gobierno de España Lo que nos dicen Es que esa explicación Que usted ha dado Esconde Lo dice él Que ciertamente La realidad Provoca Que si ahora Una productora De España Le salía Le salía El 80% Hacerlo De diferencia A favor De Canarias Pues ahora va a ser Un 50% O un 40% O un 30% Si y eso es cierto Porque eso es cierto Y está pasando Pero eso es lo que tenemos Que conseguir que no pase Y en ese sentido Es el pronunciamiento Que ha hecho el parlamento De Canarias Que es la defensa Del 80% De diferencia Con la península Que es a lo que Se ha comprometido El parlamento Y lo que se va a negociar Por parte del presidente Del gobierno de Canarias Con el gobierno central Una negociación Que se dará Y que estoy convencida Que llegará a buen puerto Pero la pregunta Del millón es ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a usted Y usted yo creo Que lo ha explicado Con claridad Y es verdad Que ustedes mejoraron Lo que había Pero es verdad Que no se mejoró Porque al mejorar también Es a costa del diferencial Claro El diferencial Digo No La pregunta es Ustedes me imagino Que hombre Yo no soy de los que Están ingenios Que usted va a votar En contra de lo que diga Su partido Pero no hubo capacidad De los diputados No suyo No solo suyo De todos los diputados Canarios Del partido socialista De convencer a su partido Oiga mire Es que esto es un incumplimiento Pero es que el procedimiento Es el siguiente Vamos a ver Cuando se vota Llega un proyecto de ley Al senado Que se enmienda Se enmienda de esta manera Para el 2021 Porque en el 2020 Coalición Canaria Y el Partido Popular No quisieron Que corrigiésemos Técnicamente esa enmienda Para que el sector Tuviese los 12,4 millones Y llega al gobierno Y hace un decreto Y ese proyecto De ley del senado Pasa al congreso Y en el congreso Hay que votar El proyecto de ley Del senado Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Votar en contra De una enmienda Que dice Que el sector audiovisual Va a tener 12,4 millones De euros de bonificación? Ni de broma Vamos a votar En contra de eso Es que las cosas Hay que ponerlas en su medida Es decir ¿Y dónde está el problema? El problema es que Jurídicamente No está claro Que si lo que prevalece En el REF Es el tope Que son 5,4 millones De euros O si prevalece El diferencial Y eso es una duda jurídica Que hay que aclarar Y el error Que se cometió En su momento Por parte de todos Y sin ninguna malintención Por ningún grupo político Realmente lo considero Es que no tienen que haber Topes en el REF No tienen que haber Topes económicos Sino lo que tiene que haber Es el diferencial Para que solamente sea Una condición La que haya que cumplir Porque si no Tendremos que cumplir dos Y ya estamos viendo aquí Que el incumplimiento Por una parte es positivo Y por otra parte no lo es Entonces lo que tendríamos Que hacer es modificar eso De la forma adecuada Para que las cosas Estén claras Procedimiento que se abre Que se hará Y que se conseguirá O sea Y además sí que quiero poner Resaltar otra cosa Que es esto No lo mismo Distinto Ocurrió en el año 2017 Y en el año 2018 Gobernando en España Mariano Rajoy El Partido Popular Y gobernando en Canaria Fernando Clavijo Coalición Canaria Y lo que ocurrió En el 2017 Y en el 2018 Es que se aumentó También la cantidad De bonificación Pero no se cumplió El diferencial Y en aquel momento No salió Fernando Clavijo A decir El gobierno del Partido Popular Nos ningunea No quieren a Canarias Estamos completamente Perdidos No No, no, no Y Fernando Clavijo Fue el primero Que incumplió el REF En ese sentido Y las cosas Hay que decirlas como son Y ahí en el 2017 Y en el 2018 No había COVID Ahí no hubo que premiar Premiar no O sea Compensar Porque esto no es un premio Esto es una compensación De una realidad sufrida Por el sector cultural No había que compensar Al sector cultural Ahora sí Ahora tenemos COVID Es una medida de carácter urgente Que se toman con mucha rapidez Para dar solución a los problemas Sí, no, pero está claro Yo creo que la medida Del partido Del gobierno De España Fue positiva Porque lo que se trataba En definitiva Si no hubiera Diferencia Si no existiera el REF Era evidentemente Una ayuda para el sector Y para todos Que estaban pasándolo muy mal Y ahí estamos todos de acuerdo Lo que pasa Es que al existir Una herramienta propia Como es el REF Una herramienta fiscal Es verdad Que se incumple En este caso El estatuto de Canarias El hecho diferencial El hecho diferencial Es lo único que creo yo Que hay que corregir Y ese hecho diferencial Que se incumple Se tendrá que cumplir Y se hará Y esas son las negociaciones Que comenzarán Entre el presidente Del gobierno de Canarias Y el del gobierno central Y se llegará a un acuerdo Sin más Quiero decir Pero hay que tener claro Qué es lo que ha pasado Y cómo viene la situación Esto no es ningunean a Canarias Esto no Es que de hecho O sea nosotros Lo que hemos votado Es a favor de tener Una mayor cantidad De bonificación 12,4 millones de euros Cosa que Coalición Canaria Y el partido popular Intentaron boicotear No permitiendo Esa modificación técnica Y saliendo solamente Aprobado en el senado En el año 2021 Y tuvo que llegar El gobierno de España A poner el año 2020 O sea donde está La responsabilidad política No pensaron En el sector audiovisual De Canarias Y eso es lo que realmente Me preocupa Si no pensar En un interés partidista Y ahora Que todos tenemos Que ir a por el 80% Y que el partido socialista Va a ser el primero Que está ahí Para defender el REF De eso no tengan lugar A dudas Porque realmente Simplemente sería Aumentar la base imponible De 12,5 a 18 Creo Sí Tampoco es Y luego también Hay que ver Demasiado follón Por una parte y por otra Es decir Así se lo digo Es decir Para el propio gobierno Tampoco cuesta nada Haber puesto 18 Es lo que quiero decir En las enmiendas Que hicieron Entre otras cosas Habrán producciones Que se hayan hecho Canarias Que lleguen a 18 millones de euros No lo sé Porque no conozco Todo lo que se ha hecho Entonces Si llegan Estupendo Si no llegan De que estamos discutiendo Quiero decir O sea Hay que poner las cosas En su justa medida Ahora Que el REF Hay que respetarlo Que por supuesto Que vamos a negociar Y a luchar Para que se cumpla Con nuestro fuero Por supuestísimo Pero sin lugar a dudas Pero esta Esta polémica Que se ha creado Y que se ha generado Para atencionar Algo Que en la que Todos estamos de acuerdo La verdad es que No la entiendo Porque una vez Que uno conoce Cómo han pasado las cosas Que es lo que contempla El REF Cuál ha sido La situación sobrevenida Lo que ocurrió Gobernando Fernando Clavijo En el 2017 Y en el 2018 Y no había COVID Y no le importó El diferencial Y no lo peleó Es que eso también Hay que decirlo Sí Aragona Hombre Yo lo que sí que veo Claro también Es que Evidentemente Ha habido Un Ha habido Un ninguneo más Aquí el problema Del gobierno central Con Canarias No ahora Sino de siempre Es que Nunca conocen la realidad Y ya Para que conozca la realidad Y para que se haga efectivo Digamos Nuestro diferencial económico El régimen económico Fiscal Lo tienes que poner En el estatuto Anclarlo ahí Y aún así Hemos visto cómo Después Es decir A veces no sirve para nada Pero para mí La prueba del algodón De que efectivamente No se han hecho las cosas bien A nivel del gobierno central Es que El parlamento de Canarias De forma unánime Con el partido socialista Como debe ser Con el señor Han visto Torres Apoyando Está diciendo Que esto se ha hecho mal Y que hay que cambiarlo Entonces eso Es la pauta Para mí Es la prueba del algodón De que efectivamente Madrid nos quiso En un momento determinado Por desconocimiento Por lo que quieras Pero nos quería quitar Unos beneficios Fiscales que teníamos Eso es evidente Desde mi punto de vista ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que yo de ese Ninguneo constante Al que nos someten La verdad Es que estoy un poco cansada De ese discurso Y lo tengo que decir Tal cual lo siento Y lo pienso O sea Yo creo que Nosotros tenemos que Hacer por supuesto Hacer valer Los derechos de Canarias Pero el gobierno central Por lo menos este No nos ningunea O sea La inversión que ha puesto El gobierno central En Canarias Es la vez que Canarias Tiene más dinero para invertir En muchísimos sentidos En muchísimos campos O sea El gobierno ha puesto Unas herramientas Importantísimas Para toda la ciudadanía De Canarias Y creo que Es que hablar esto De ninguno Me empieza a recordar A esto un poco Y a lo mejor No quiero hacer este símil Pero es un poco Como hablar continuamente De Cataluña El Estado nos roba El Estado nos roba El Estado nos roba El Estado nos roba No, yo considero Que el Estado no nos roba Obviamente hay que luchar Por lo que nos corresponde Y esa manera Es la de negociar La de explicar Nuestra realidad La de estar En las instituciones En las que tenemos que estar Y luchar por nuestros intereses Siempre desde el diálogo Y desde la medida De alcanzar acuerdos Beneficiosos Para Canarias Por supuesto También beneficiosos Para el Estado Porque somos un Estado solidario Donde todos tenemos Que estar representados Y esa teoría constante De nos ningunean De nos ningunas No te sientas aludida Te voy a poner como ejemplo En el gobierno anterior Tuvimos que ir Al Tribunal Supremo Para que nos diesen El dinero de las carreteras Al Tribunal Supremo Y aún así No lo han terminado Por eso digo Que hay que pelear Pero tu posición También es más complicada Porque tú estás Allí Estás más directo Es más complicado Pero lo que sí que es evidente Yo no sé si nos Yo no me estoy poniendo En el plano ideológico Electoral De cual es un canaria Para nada Yo lo que te estoy diciendo Es que Jolinga Es lógico Que evidentemente Han intentado Quitarnos Un beneficio fiscal Que teníamos Del 80% En el tema De las producciones Cinematógrafas Eso es evidente Porque hasta el propio Gobierno El Parlamento de Canarias Ha votado en contra De que eso no pase Si el propio Parlamento de Canarias Con el PSOE Ha votado en contra De que eso no pase Es porque no ha habido Conexión entre Entre lo que es El Partido Socialista A nivel nacional Con lo que es El Partido Socialista Canarias Y yo creo que eso es Se cae por su propio peso Más allá Ariagona Que eso La oposición Siempre lo aprovecha Para ver si puede sacar algo Pero eso es evidente Pero eso ya lo doy yo Por supuesto Pero vamos a ver Yo lo que quiero Que se entienda Es que en la situación En la que estamos Una situación sobrevenida De medidas excepcionales En las que continuamente Se están tomando decisiones A una velocidad Muy rápida Para la administración Aunque no nos lo parezca La ciudadanía Y en eso estoy de acuerdo Pero la administración Está yendo muy rápido Para dar solución a problemas Lo que han hecho Con esto Con esta diferencial Con no mantener el diferencial En cierta Claro que nos han perjudicado Pero es que ni siquiera Creo que hayan sido Conscientes O lo hayan hecho a dredes Esto tendrá una solución Porque la tiene que tener Es así de claro Porque se tiene que respetar Nuestro ref Y ahí se cometió un error Y lo vuelvo a decir En poner topes No hay que poner topes económicos Solamente el diferencial Porque si no tenemos aquí Una duda jurídica Que existe Y que de hecho Coalición Canaria Presentó dos mociones Preguntándole al gobierno Que qué prevalece Si prevalece El tope máximo O prevalece el diferencial Y si se pregunta Es por qué una duda jurídica existe Lo que tenemos que hacer Las cosas Es para que no existan dudas ¿Para qué es el 80%? El 80% Se acabó No es más Bueno Vamos a ver si podemos cambiar de tema O tú querías decir Sí, yo quiero Yo sí quiero Buenas tardes Ariadona de nuevo Yo quiero cambiar de tema Por un lado Ayer coincidimos aquí Con Ángel Vázquez ¿Qué te parecieron ¿Qué te parecieron Estas declaraciones? ¿Qué te parecieron $%? ¿Qué te parecieron $%? Entonces son unas ayudas De 6 millones de euros Que son ampliables A medida que vaya surgiendo La necesidad Es decir Lo que vamos a hacer Es intentar llegar Al máximo de personas posibles Son posibles ahora Y no lo eran antes Porque hemos incorporado Los remanentes Y eso significa Que ahora tenemos Disponibilidad presupuestaria De la que antes carecíamos Y si espero no equivocarme Y si todo va bien la convocatoria estará publicada esta semana para que se puedan presentar todos esos autónomos todas esas pymes tendrán un plazo de un mes de presentación para hacer todo el trámite y después de que pase ese mes pues ya se empezará con la tramitación y con la adjudicación que intentaremos que sea lo más rápida posible porque de hecho para eso hemos firmado se ha firmado ese convenio con la cámara de comercio que lo que hace es dotarla de personal de recursos humanos de recursos técnicos y de esa forma podrán ser más ágiles en la tramitación de estas ayudas eso por la parte que me preguntaba de las ayudas autónomas nunca es tarde si la dicha es bueno no dice el refrán y efectivamente yo creo que estas ayudas van a ser no son una ayuda pues en fin porque hay otras ayudas del gobierno central que van a ser más importante incluso la del gobierno de canarias pero bueno siempre algo es algo no y siempre se le está viendo pero es verdad a la que se ha habido cierta crítica por la tardanza no porque creo que se prometieron en el pleno del mes de febrero o por lo menos una declaración se anunciaron las cuñas salieron el mes de febrero y no se van a poder cobrar por muy por muy pronto que vaya pues hasta septiembre por lo menos si vamos a ver una parte son complementarias a lo primero que decías estas ayudas son complementarias las del gobierno central a las del gobierno de canarias por lo tanto es una ayuda más a todas esas empresas pymes autónomos que lo han pasado muy mal en esta en esta pandemia eso por una parte y por otra parte ya nos hubiese gustado llegar antes pero al no tener los remanentes incorporados no teníamos la disponibilidad presupuestaria para ejecutarla vale entonces lo bueno que sí tenemos es que son complementarias al resto el resto ya se están dando y esto es una ayuda más que viene que es más que bienvenida que pueda apoyar a esas empresas que además pueden ser por los mismos conceptos tengo entendido si son completamente compatibles cosas que es importante porque pues una ayuda de un sitio una ayuda de otra en esta circunstancia seccional que hemos vivido de kobe pues bueno viene muy bien y si una me llegó en diciembre y la otra me llega en febrero y la otra me llega en abril pues uno va tirando que desgraciadamente la situación nos ha tenido que yo nos ha llevado a esto tema de aeropuertos qué opinión le merece el que bueno el partido popular o al menos un representante del partido popular que pertenece al grupo de gobierno pues esté en discrepancia con con la teoría de que es malo para lanzarote el que se apruebe el plan director de cadena vale vamos a ver yo las declaraciones de mi compañero ángel vázquez no lo he escuchado pero lo que sí les voy a contar es el planteamiento que tiene el partido socialista sobre el plan director nosotros obviamente estamos a favor de que las instalaciones mejoren es decir que las terminales mejoren que el paso entre la terminal 1 y la terminal 2 tiene que ser cubierto que haya más capacidad para que haya más capacidad de lo que son las terminales para pasajeros más comercio más disponibilidad todo eso está muy bien pero cuando llegamos a la ampliación de pista que me imagino qué es lo que lo que me están preguntando ahí somos bastante cautos y somos bastante cautos porque lanzarote nuestra isla tiene una capacidad de carga la nuestra isla el planeta y todo aquella actividad que se haga tiene una capacidad de carga y esto qué quiere decir que hasta cierto punto podemos hacer las cosas bien y con calidad y nosotros creemos que la diferenciación de lanzarote está en su paisaje en su territorio en la calidad de vida y todos esos elementos son los elementos a proteger para que nos puedan seguir para que nos puedan venir a visitar sigan viniendo a visitarnos y sigan gozando de unas condiciones espectaculares que no hay en otros sitios del planeta de hecho mucha gente con la que hablo ahora que estoy en madrid me dice más lanzarote es excepcional me encanta lanzarote me encantan sus paisajes me gusta su arquitectura me gusta como lo tienen conservado estado en otros sitios de canarias y la verdad que han hecho destrozos medioambientales importantes y eso es a lo que me refiero con capacidad de carga queremos que vengan turistas por supuestísimo vivimos el turismo del turismo pues por por supuestísimo vamos a seguir viviendo el turismo por supuesto y tenemos que apoyarlo también pero tenemos que poner el marco el marco para que ese turismo siga siendo de calidad para que ese turismo nos quiera seguir viniendo a visitar para proteger el lugar en el que vivimos y para estar acorde a nuestra capacidad pero perdona perdona diagona ángel se basaba o explicaba que las instalaciones pueden ser para llegar a 14 millones o para llegar 3 millones que el que tiene que medir cuánto turista tiene capacidad que lanzarote tiene que hacer el plan insular y que creo que nunca se llenaría con los por lo menos con el plan insular y luego aclaro para que ángel vázquez solamente para que tú lo sepas porque no al no escucharla él no se refería tanto a la ampliación de la pista como la ampliación de las instalaciones a lo que son ampliaciones de instalaciones en lo que se refiere a lo mejor la terminal lo que acabo de decir es el paseo cubierto o sea la pasarela que existe entre la terminal 1 la terminal 2 en eso si no hay una discrepancia no hay una discrepancia si es necesario mejorar las instalaciones de las terminales pues claro si es necesario mejorar los apartamientos pues claro no yo me estoy refiriendo a la ampliación de pista porque cuando se hace una ampliación de pista no se hace para que esté disponible por si acaso que eso es lo que se ha hecho en otros aeropuertos de españa que se ha hecho aeropuertos donde no hay aviones no cuando uno hace unas instalaciones la hace para asegurarse que puede resolver la situación que le va a llegar no entonces yo lo que me refiero es a la ampliación de pista ya la capacidad de carga que lanzarote puede asumir para tener unas condiciones excepcionales en las que vivimos en las que queremos seguir viviendo y más la presión de pista aquí yo la verdad que tengo dudas porque yo siempre yo tenía otra teoría que coincidía con dos antiguos de socialistas que eran controladores aéreos no pero claro ahora ya ese planteamiento queda muy viejo y es que antes que se hiciera el aeropuerto actual el nuevo pues ellos hablaban de que había que sacar el aeropuerto de esas zonas constreñidas entre playa honda la zona industrial los morros de de huime y puerto del carmen no pero evidentemente tenemos que ahora ver lo que hay y lo que hay es que tenemos ese aeropuerto y ya es muy complicado cambiarlo de sitio pero yo coincido con aragona que ya no sólo la capacidad de carga sino la inversión pero sobre todo el hecho que hay que tiene que crecer hacia el mar pues parece que tampoco tiene mucho sentido para digo para el número de turistas que todo el mundo que quiere que venga no que aquí vamos a tener máximo 100.000 camas tirando a tope dentro de 20 años de todas maneras perdón ahora el propio proyecto ya ni recoge lo de la ampliación de la de la pista ni siquiera los presupuestos no es la terminal es la que amplía bastante su capacidad bueno el tema como consejera porque ya no nos queda más tiempo y te habíamos llamado por el tema también de la consejería de industria que el que proyecto más o menos destacaría en los últimos tiempos y cómo va el tema de los parques eólicos vale a ver empezando por industria tenemos un plan director de áreas industriales que es la primera vez que lanzaron de cuenta con él de hecho lo presentará lo presentará lo presentaremos el viernes en el cabildo a los ayuntamientos a la cámara de comercio vendrá para acá la dirección general de industria que al fin y al cabo son los que nos lo han redactado a petición nuestra a petición de la isla pues porque pues es necesario o sea nosotros tenemos unas zonas industriales que no reúnen las condiciones que no tienen las dotaciones y las infraestructuras necesarias para desarrollar una buena actividad industrial y para que pueda crecer y eso es una de las cosas que tenemos que hacer bueno pues ya tenemos este documento y eso cuento va a señalar las zonas donde se pueden ubicar la futura industria el documento señala ya las zonas que son suelo industrial en la isla que están en los distintos municipios que tienen suelo industrial en la isla lo que nos dice es lo que falta en cada una de esas zonas industriales y lo que hay que hacer lo que hay que acometer en cada una de ellas para que sean unas zonas accesibles para que sean también unas zonas interesantes y para que las empresas se quieran instalar en ellas y que puedan crecer y tener unos polígonos pues unos polígonos en mejores condiciones y entonces ese plan lo que nos dice son las actuaciones a desarrollar en cada una de esas zonas industriales nos también nos marca nos da no nos marca deberes pero sí que nos dicen los tiempos en los que se deberían acometer por qué zonas industriales habría que comenzar porque hay zonas que son más potentes que otras y unas que no que se considera que deberían desarrollarse antes o que antes estuviesen los servicios básicos para que fuesen más rentables eso todo está en ese documento que nos ha hecho la dirección general de industria a la que le agradezco profundamente el trabajo realizado y que estarán aquí el viernes con nosotros porque es la primera vez que lanzarote tiene este documento y ahora en base a este documento le diremos al gobierno de canarias oiga necesitamos financiación aquí aquí y aquí para desarrollar esto iremos con nuestras líneas de subvención y en el tiempo porque obviamente lo que nos ha hecho en 40 50 años no lo vamos a hacer mañana pero si iremos poniendo las bases y se irán haciendo las actuaciones necesarias para que esas zonas industriales vayan mejorando es fundamental sin duda fundamental y sobre todo también para sacar muchas industrias que está metido por ejemplo en arrecife en barrios y que molesta y en fin eso por una parte y luego por otra parte me preguntabas por energía y vamos a ver en energía seguimos desarrollando parques eólicos hace un par de meses pusimos en funcionamiento el último que hemos ejecutado tenemos dos pendientes o tres parques eólicos pendientes más más la balsa fotovoltaica de maneje seguimos haciendo obras de eficiencia energética por ejemplo ya se está ejecutando la el alumbrado el alumbrado del pueblo de mala se está cambiando todos alumbrado por luminarias led eficientes energéticamente y que no contaminan lumínicamente seguimos sacando las líneas de subvención para viviendas para placas de autoconsumo para placas de agua caliente seguimos haciendo inversiones de fotovoltaicas en edificios públicos y seguimos desarrollando todo lo que es todos los tipos de energía alternativa en la isla de hecho también ayer pudimos estar en montañas del fuego con unos dispositivos para captar la energía geotérmica del sustrato unos dispositivos unos dispositivos experimentales pero que la verdad que tienen auguran buenos resultados y probablemente en un futuro próximo podremos hacer algo y más algo ya más comercial con ellos entonces pues pues en ese sentido vamos buscando la manera de hacer la transición ecológica en esta isla de la forma más rápida la más rápida y también la más cuidadosa posible con el entorno en el que estamos por cierto me estaban preguntando y que ahora no recuerdo me lo preguntaron hace ya un tiempo ya se quitaron los parques el viejo parque eólico de san bartolomé me refiero el de la montaña mina no esos molinos siguen ahí lo que sí es cierto es que se están con conversaciones en eso está el ayuntamiento de san bartolomé y yo las desconozco para bueno pues para eliminarlo porque ese parque eólico ya no se puede repotenciar que era una de las opciones que se valoró en su en su momento porque obviamente un molino actual es mucho más potente que esos molinos que estaban ahí entonces es una instalación privada y están en negociaciones para eliminarlo fuera buena la verdad que tenemos muchas más preguntas pero la verdad que no hemos quedado sin tiempo porque los temas de actualidad final nos quitan las preguntas que teníamos más previsto que imposiblemente más interesen a los a los ciudadanos sobre todo de la isla de lanzalote con temas de la isla pero bueno yo creo que más o menos es muy interesante esto que ha anunciado que se va se va a presentar dentro de unos días el nuevo plan rector sería es un plan director de áreas industriales director de área industrial por agona un abrazo y muchas gracias como siempre por estar aquí en café de periodistas gracias a ustedes buena tarde hasta luego don pedro tenemos que ir corriendo porque nos está echando la realizadora y usted sabe que nos estamos derritiendo de calor 10 nuevos contagios en la sala de la isla de lanzalote si los rumores eran 9 pues bueno aumentó de aquí allí en uno más 327 a nivel regional y como siempre y bueno como siempre no como los últimos en los últimos días tenerife ocupando del mayor número de casos 206 206 por cierto el otro día te hice la pregunta de si va a la parte de uno usted recuerda que yo dije que iba a ser más complicado y de milagro ahora para el partido de hoy de hoy seguro que también vamos a sufrir pero yo espero que sea un 32 que gana españa 3-2 don pedro 0-0 y gana españa de penalti bueno pues yo creo que va a ganar por desgracia italia pero bueno esperemos que gane por poco buenas tardes 2-1 buenas tardes y regresamos mañana y Gracias por ver el video.